No bebas por amor, amigo mío, olvide esa mujer no la recuerde, que amores no se borran con el vino, consejo que te doy no te atormentes, que amores no se borran con el vino, consejo que te doy no te atormentes. Yo he pasado por esa misma pena, he sufrido ese dolor en carne viva, si quieres olvidar tú nunca bebas, que el licor no cuida esas heridas. Si quieres olvidar tú nunca bebas, que el licor no cuida esas heridas. No tomes ese alcohol que eso no olvida, las copas jamás borran un querer, el remedio para que olvides esa indigna, es decirle adiós, adiós y no volver. Escucha mi consejo, no te embriague, que así te labras más tu desventura. Escucha mi consejo, no te embriague, que así te labras más tu desventura. Yo he pasado por esas mismas penas, he sufrido ese dolor en carne viva, si quieres olvidar tú nunca bebas, que el licor no cuida esas heridas. Si quieres olvidar tú nunca bebas, que el licor no cuida esas heridas. Yo he pasado por esas heridas. Yo he pasado por esas heridas. Yo he pasado por esas heridas.